Hola chavales, estamos en mi cuento y tenemos 12 cajas. 14. Bueno, 14 para abrirlas. Vamos a empezar a abrir. No comentando las cajas. Bueno, pues 30 de oro, 4 de groc y 5 de 10. Y no va a salir, seguro. Si sale, veamos, parte muy bien 2, eh. 5 gemas. Vale, es que sí. Eso es bueno, que vaya lento así. Es más probable. Joder, no va a salir, no. Vamos a ver. Vale, una caja grande abrimos. Ahora abro la caja grande. Ah, pero primero mira la probabilidad. No la he visto. Y 30 gemas. Bueno, mierda. Bueno, pues ya está. Es todo. Solo esto y ya está. Adiós. 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 Gracias por ver el video.